Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gente, donde sea que se encuentren Aquí estamos en este sabadito alegre Para ustedes grabándoles un videito más De un día sabroso que tendremos En buenas temperaturas Y más que todo bendecidos con mucho trabajo Nos veremos más adelante Para ver el efecto video de este día Hasta luego Tenemos una pequeña parada para agarrar Este tipo de material El gravel que usamos para hacer nuestro cemento O sea, la grava Aquí es el lugar donde venden los productos Y pues este Este es una parada de todos los días Aquí, verdad Nos cargan aquí en la trailer Con aquella máquina que anda allá Que anda allá Nos ponen aquí Le echamos una yarda Así que ya llevamos el material aquí en la trailer Síguenos en Facebook En Instagram System Music Producciones Para preparar El material lo tenemos aquí Y estos son Los postes que vamos a poner Vean Postes de 4x4 Así iniciamos nuestra vida De trabajo Bien equipadito Véanse Aquí tenemos Ahí Un par de chicos Vean Para estas chicas que están solas Vean Aquí tenemos un chico Un blanquito Y un negrito Miren Ahí estamos Y un gordito Jugoso Don Adán Don Adán ¿Cómo está? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Juntos Preparamos Carretadas pequeñas De cemento Verdad Mezclado con la La grava Y el cemento Vean Aquí ya va Tiramos la bolsa Normalmente aquí De cemento Y ahí mismo La medio Revolvemos Verdad Para que en el movimiento De la pala De la trailer La carreta Ya va casi mezclada Para ahorros de tiempo Verdad Así es que Hacemos media carretadita Por poste Para no cansarnos Aquí nosotros Hemos agarrado Ese sistema De ir y venir Ir y venir Así Verdad No porque Antes hacíamos La carreta llena Pero hoy no Hacemos la carreta Normal Lo que El poste Necesita Está también Ya Trabajándose Con lo que Es los hoyos La maquinita Haciendo su trabajo Lo que hace La máquina Y lo que Hacemos nosotros Saludos Algo bien importante Son los niveles Y las líneas Verdad Como pueden ver Ahí está la pita Este es un espacio Para puerta Un pedacito De fensa Y el poste Solo Y las secciones Verdad Así es que Aquí están los postes Ya listos Para instalarse Para ponerles Concreto Y ya le queda Listo Al cliente Para que Para que Lo trabaje Pero Aclaro Este es De la compañía O sea que Pues los carpinteros Que la compañía Este Tiene Pues van a venir A hacer La fensa Porque aquí Así trabajamos Verdad Cada quien Se desempeña En su En su línea Ya quedaron Los postes Instalados Vean Todos alineados Entonces ahorita Nos pasamos Allá A la otra línea Porque en este caso Se está acercando Lo que es Esta casa Verdad O sea Separando La verdad Las propiedades Son bien pequeñas Pero pues Ahí está Lo que es Un lado De los postes Ya instalados Todos con Con concreto Ok Iniciamos Ya en el otro lado Vean Que es para cerotes Bolos Como nosotros Ya vieron Aquel Que este contenido No es para niños Dice Que es para cerotes Bolos Como ellos Dice Está bien que no me incluyo Porque no hay bolos Porque no hay bolos Así que gente Aquí estamos Con el El otro lado De la fensa Ya terminamos Este otro lado Como pueden ver No es muy grande El trabajo Lo eran 13 postes Pero pues Ya terminamos Así que Ahora vamos Para el próximo trabajo Verdad Nosotros no hacemos Solo un trabajo Hacemos Varios Verdad Así que Pues Voy a tratar De mostrarles El otro El otro trabajo Que vamos a hacer Yo creo que van a ser Solamente Hacer los hoyos Para un cliente Pero ahí les voy a mostrar Sábado Con inicio De verano Y vean Lo que nos hemos encontrado La gente es en este vecindario Paseando En un Carruaje En un carruaje Con unos caballos Hermosos Es muy bonito Este no había Este es el canadiense Y esa es su propia colonia Estas pequeñas casitas Que están acá Estamos en el segundo trabajo Y así es como nos dejan A nosotros Marcados Para hacer los agujeros Luego pues Quitamos O hay esas estacas Quitamos las estacas Y pues Ya se introduce Lo que es la máquina Esta es una línea Que se va a hacer Pero aquí Solo van a hacer hoyos Solo van a hacer hoyos Y este Pues nada Solo se le hacen los hoyos Al cliente Y ahí se dejan Ya ellos se encargan En En poner los postes Conquetearlos Entonces Este es Otro de los trabajos Que nosotros hacemos Quería explicarles algo También respecto a esto Si pueden ver Estas tres Marcas Esto significa De que aquí Para Para meter la máquina Para hacer los hoyos Hay peligro ¿Verdad? Según las leyes No se puede introducir Máquina Este Barreno Con la maquinaria Aquí Porque Eso indica Que pasa La amarilla Es el gas La roja Es el cable La anaranjada Es la electricidad Así es que Por eso es que Estos dos hoyos Ya los hicimos Pero los hemos hecho A mano ¿Verdad? Así es que Así está la cosa Este ha sido El segundo trabajo ¿Entienden? Así lo pasamos Nosotros En nuestro día De trabajo Bien Gente Ahí estamos Saludos No se olviden De ahí De arriba Bendiciones Y aquí estamos Un día de trabajo Sabadito Dios los bendiga Y Nos veremos Hasta la próxima Con un nuevo video Con un nuevo contenido Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!